El Servicio Nacional Aeronaval Senan decomisó 3.267 paquetes de droga ocultos en dos contenedores en un puerto de la provincia de Colón, en el litoral Caribe Panameño y una de las entradas del canal de Panamá. El fiscal de drogas de Colón, Iguna Yala, Eduardo Rodríguez, aseguró que Panamá es un país de tránsito para la droga que se produce en el sur del continente. Nosotros generalmente somos países de tránsito, de tráfico y principalmente eso es lo que combatimos el tráfico por nuestro país, ya sea que la sustancia salga de nuestro país o ya sea que simplemente esté transitando por nuestras aguas. Nosotros por ese compromiso con la comunidad internacional estamos haciendo todo el esfuerzo para hacer las incautaciones, vincular a las personas que participan en estas contaminaciones y es el trabajo que vamos a continuar haciendo de manera permanente en la región de Colón y Iguna Yala. Luis de Gracia, uno de los comisionados del Senan, explicó que la droga transportada en contenedores dentro de embarcaciones es una modalidad en auge. Las alertas se disparan una vez que nuestras unidades operativas, como ya dijimos en los recintos portuarios, hacen el perfilamiento y se percatan de que posiblemente haya alguna alteración o adulteración en los sellos de los contenedores. Iniciamos nuevamente, enseguida con el contacto con la agencia, que en este caso es el Ministerio Público, Fiscalía de Panamá. El pasado 22 de octubre, el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, dijo que hasta ese momento se había decomisado en Panamá la cifra récord de 98,6 toneladas de drogas, mayormente cocaína. Hasta esa fecha, más de 80 toneladas de la droga incautada eran traficadas por rutas marítimas, mientras que unas 27 toneladas de cocaína fueron halladas en contenedores de carga.